Hola mi gente y bienvenidos a otro video. Mi nombre es Yaras de On My Way To Korea y hoy voy a estar contestando tus preguntas. Antes de empezar recuerden de suscribirse a este canal y darle a la campana para que les lleguen las notificaciones cuando se suben un video sobre Corea. Empecemos. En Facebook les pedí que me hicieran preguntas que ustedes tienen y pues entonces fueron un montón de preguntas. Pero entonces elegí unas cuantas y algunas de esas preguntas como que las voy a contestar luego en otro video. La primera pregunta viene de Valeria Tolentino y ella me preguntó si tuvieras tres deseos que pidieras. Y yo personalmente pidiera primero que pudiese tener viajes gratis a Estados Unidos para ver a mi familia. Segundo, tener vacaciones largas. Like, bien largas. Y tercero, poder ganar dinero haciendo arte. Esos son mis tres deseos. Bueno, pregunta número dos viene de Tarin Se Lugo y ella pregunta, ¿es cierto que los coreanos no se mezclan? Bueno, aquí en Corea obviamente la mayoría son coreanos y entonces ellos se casan con coreanos. Pero últimamente he estado viendo mucha gente con novios y novias extranjeras y extranjeros. Y entonces se me hace bien, wow, o sea, shocking, como decir, sorprendente como ha cambiado las cosas en los últimos años. Ahora, cuando los coreanos viven en Estados Unidos y en otras partes del mundo, usualmente se mantienen en su propio círculo de coreanos. Eso he escuchado, no sé exactamente, pero entiendo yo que sí para mantener su cultura y todas esas cosas. Como mismo los puertorriqueños se tratarán de casar más con un puertorriqueño que con cualquier otro latino. Probablemente van a preferir, específicamente los padres van a querer preferir que sus hijos se casen con coreanos. Eso no quiere decir que no se mezclan, puede ser que sean tímidos o que pues simplemente les guste la gente de su país, no los extranjeros. Pero sí, aquí en Corea se mezclan, no tanto porque el porcentaje de los extranjeros es bien bajo. Y el porcentaje de los extranjeros que están dispuestos a trabajar con las diferencias de idioma, de cultura, etcétera, 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 también son bien pocas. La próxima pregunta viene de Frances Marie y ella pregunta ¿Cuál ha sido tu mayor reto en Corea? Y mi mayor reto en Corea ha sido vivir tan lejos de mi familia y no poder verlos cuando me da la gana. Los extraño un montón y quisiera poderlos ver todo el tiempo como que económicamente no es posible yo ir todos los veranos y todos los inviernos a ver a mi familia. Entonces eso ha sido el reto más grande. Otra pregunta es de Peter Miranda y él pregunta, bueno resumí su pregunta, es ¿Cómo es la vida con la incertidumbre de Corea del Norte? En Corea del Sur, nosotros no nos importa Corea del Norte. De los casi, casi cinco años, en febrero 25, que llevo aquí. Yo solamente una vez, Corea del Norte ha sido un tema bien caliente y fue porque ellos de verdad como que dijeron, vamos a bombardearte, vamos a invadirte y toda esa cuestión. Pero en realidad la gente aquí no tiene ningún miedo, no tiene nada porque tenemos un militar que siempre está con hombres trabajando porque ya saben que es obligatorio para los hombres hacer el military service y entonces no hay mucho problema con eso. La gente se siente segura que nadie, la verdad nadie toma en serio al señorcito ese, el tipo ese de Corea del Norte. Y la última pregunta que voy a contestar para este video viene de Kia Vidal y ella pregunta, ¿Qué experiencias raras has tenido en tu tiempo en Corea? Bueno, han comido muchas experiencias raras, como desde que la gente te mira todo el tiempo, gente que te empieza a hablar en inglés bien random en la calle, como que, hello, where are you from? Y todas estas cuestiones, sí, ha sido súper raro, pero la más rara y en realidad la más vergonzosa que me ha pasado, oh my gosh. Mira, yo no esperaba que yo le iba a contar esto a nadie, solamente a mi mejor amiga y creo que a mi novio, eso es todo. Pero aquí viene, aquí viene el momento más vergonzoso de Yara's Belén. Estaba en el tren, en el subway, ¿ok? Y estaba allí sentada y al frente mío había una señora y esa señora parecía ser deambulante, o sea, homeless, no tenía hogar. Y me di cuenta porque olía bien mal. La muchacha que estaba sentada al lado de ella se mudó una silla más abajo porque olía feo o whatever, entonces dejaron una silla en el medio, como que un espacio. Y entonces la muchacha cada rato, ay, me cayó tan mal, a cada rato hacía como que, ay, qué pesta, como que una exageración. Y mirando a la señora como que, ay, qué pesta, o sea, tú apestas. Mira, o sea, todo el mundo sabe que apesta, ya, get over it, ok, move on. Y entonces yo como me molesté con eso, pues vine y me senté al lado de la señora y yo dije, no. Ella es una persona como otra cualquiera y uno se sienta y si apesta, apesta, y si no apesta, no apesta porque muchos de estos dones apestan a alcohol y a kimchi y a nadie le importa, ¿verdad? Fue entonces, bendito. Y era una señora bien mayor, o sea, estaba toda escuadnija y todo, pobrecita. Y entonces la tipa como que, y vendo, que yo estaba en el medio, entre el medio de la señora y ella, ella seguía, ay, 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 ay. O sea, un show. Entonces, yo bien indignada porque a mí lo que, lo que a mí me molesta más en el mundo es que traten a una persona como no persona, ¿me entiendes? Como si no fuera nadie. Y aunque no tenga casa, sigue siendo una persona, ¿verdad? Y yo pues me indigné Y entonces me viré Y le dije yo ahí en mi coreano Mezclado con inglés Ahí como que mira Eso es una persona, ¿sabes? Y la tipa se bochornó como que Ay, ¿qué le pasa a esta? ¿Pero por qué me está mirando? ¿Por qué me está hablando a mí? Ay, qué agresiva Tú sabes, olvídate Ellos se vuelven un ocho Y yo como que está estúpida O sea, no Y entonces como que me viré Y entonces, pues nada Pues la cuestión es que Yo empecé a computar en mi mente No, bendito Esta señorita necesita comida Tú sabes Pues tan pronto ella salga Yo la voy a seguir La voy a ayudar Le voy a comprar una agua Algo, tú sabes Voy a intentar Voy a ser valiente Y voy a usar mi coreano Para ayudar a esta persona Que necesita ayuda Pues entonces Estamos saliendo Salimos La señora se sienta En unos banquitos Que quedan exactamente al frente Del Ay, Dios mío De la entrada Del software ¿Verdad? Están ahí mismito Uno sale Y se sentó Pues yo me senté al lado de ella Y entonces Todo el mundo en el tren Como que mirando Como que Se sentó al lado Tú sabes Ay, pero lo más bochernoso Dios mío Ok Pues entonces Yo me le viro Y le digo En coreano Este Señora Pero en coreano Cuando tú le refieres A una persona bien mayor Tú le dices Abuela Como que Harmony Entonces Yo digo Señora Y ella me ignoró Y yo como que Este Permiso Señora Y ella Si me vira Y ella Empieza a decir Un montón de barbaridades Y yo no sé qué Un montón de cosas Ahí en coreano Pero me di cuenta Que la señora Estaba como media Tocadita del cerebro ¿Verdad? Como que No estaba muy bien ahí Y entonces Dios mío Entonces la señora Empieza A gritarme Y a darme Bueno Ni dolió Yo puse el brazo así Y ella seguía dando aquí Pero ni dolió Porque bendito Era una viejita Y entonces Ella ahí Como que diciendo Ah, que si qué Que si abuela De qué Que bla, bla, bla Yo no sé Diciendo un montón de cosas Y yo como que O sea En shock En shock Y entonces No solamente eso Pero entonces Escupió Para mi lado Menos mal Que no me tocó Porque oh my gosh O sea Asco Entonces Yo me quedé Como que súper en shock Pero yo dije No, Yara Probablemente Todo el mundo Que tiene un encuentro Con ella Se rendiría En este instante Y caminara Y olvidara todo Pero tú Buena gente No te vas a rendir Porque ella necesita Agua y comida Probablemente O sea Ella tenía toda su casa Prácticamente en bolsa En su En su Cuestión de ese ¿Cómo es que se llama La cuestión esa? Este Walker No sé cómo se dice En español Anyway Pues entonces Vuelvo otra vez Y yo Señora Y ella me ignora Estaba como que Tan enojada Y yo Señora ¿Quiere agua? ¿Quiere comida? Y ella empezó a gritar Y entonces Vienen Estas dos Coreanas En vez de ayudarme Que estúpidas son Y miran la situación Y se empiezan a reír Y siguen caminando Y yo Estás Estúpidas Y yo bueno Creo que no voy a llegar A ningún lado Con esta señora Así que Bueno señora Está bien Y me fui Pero Qué clase De ocho Torno Más Brutal Me pasa por Querer Ayudar a la gente Por Presentar Pero tú sabes Que a pesar De eso Yo como quiera Sigo ayudando a la gente Y el que lo quiera Recibir Que lo reciba Y el que me quiera escupir Que no me escupa Porque es asqueroso Ok Pero no Definitivamente La señora Está bien Loquita Y no la culpo Porque Muchas cosas Les pasan A esas personas Que están en la calle Especialmente a las mujeres Que no tienen hogar A veces Abusan Y pues No Tal vez Ella me vio Como un Como Alguien que le fuese Hacer daño Y pues eso fue Trauma No sé Uno no sabe los traumas ¿Verdad? Pero anyway Que sí Esa es Esa es la experiencia Más rara Que he tenido En Corea Y más vergonzosa De toda mi vida Este Sí Eso es todo Bueno Hasta aquí el video Si tienen alguna otra pregunta Por favor Escríbanla en los comments Y voy a estar haciendo Otro video En español Porque me siguen pidiendo Videos en español Así que lo voy a hacer Está bien Más videos de mi viaje A Puerto Rico Van a seguir Los voy a seguir subiendo Probablemente en inglés Este Porque es que No lo he terminado de editar O sea Mi vida es Un desastre ahora mismo Mentira No es un desastre Pero estoy ocupada Estudiando Y trabajando Así que Por favor Entiendan Que no tengo mucho tiempo Anyway Gracias por ver Este video Y gracias por venir A mi canal Los quiero mucho Dios los bendiga Bye